hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo quiero contarles que con unas amigas decidimos hacer un pequeño intercambio de material y chucherías scraperas y lo vamos a hacer a través de una loaded bag así que pensé que para quienes les gusta participar en este tipo de actividades sería útil grabar el paso a paso de la que yo llevaré es algo fácil muy fácil de decorar fácil de armar espero que les guste así que si les interesa vamos a empezar necesitaremos un papel de 12 x 12 pulgadas algunos papeles adicionales de diseño y algunas cositas para decorar como paso número uno sobre el papel de 12 x 12 marcamos doblez en tres y un cuarto giramos el papel 180 grados y marcaremos doblez nuevamente a tres y un cuarto luego giramos el papel 90 grados y marcamos doblez a cuatro y medio una vez tenemos los dobleces listos lo que hacemos es que con ayuda del huesito definimos y ahora haremos unos cortes sobre la línea de los 4.5 desde el orillo del papel hasta encontrarnos con el doblez de tres y un cuarto a cada lado y pegamos las solapas las solapas y Gracias por ver el video. Como detalle decorativo decidí troquelarle los bordes a mi bolsita. Voy a usar este otro troquel de honditas. Aclaro que no es estrictamente necesario. Las personas que no tengan un troquel de borde pues sencillamente lo pueden dejar liso y no tienen ningún problema. Ahora necesitaré dos piezas de papel unicolor que combinen con la bolsita. El tamaño será 4.5 por 2 pulgadas. Por el lado de dos marcaré dobleces en media, en una y en una y media pulgadas. Para que queden como con un plisadito tipo abanico. Con esto lo que hago es darle un poquito de amplitud al boncillo frontal de mi bolsa. Ya les voy a mostrar cómo queda. Ya con esto queda la bolsita lista para decorar como ustedes quieran. Pero yo decidí adicionar un bolsillito más. Entonces voy a necesitar una pieza de un recortico de papel que también esté a juego. De 6.5 por 3 pulgadas. Vamos a marcar doblez de media pulgada por 3 de los lados de este rectangulito. Luego marcamos con el huesito nuevamente. Marcamos bien los dobleces y hacemos los cortes de las pestañas. Una vez tengo esto listo lo que voy a hacer es nuevamente troquelar el borde con el mismo troquel de cenefa que le corté a la bolsita. Y voy a recortar un refuerzo de un papel que le haga contraste en las mismas onditas. Una vez tengo esto listo lo que hago es traer este bolsillito y pegarlo a la bolsa. Y voy a traer los dos abaniquitos que había hecho y lo voy a pegar a los laterales del bolsillo más grande que está en la parte frontal. ¡Suscríbete al canal! Ya con esto tendríamos la bolsita lista para rellenarla de nuestros materiales que vamos a intercambiar. Y para decorarlas vamos a darle un toquecito decorativo de acuerdo al estilo de cada quien. Yo voy a usar algunas florecitas, un tag que había preparado previamente, algunos clips decorativos que si no saben cómo hacerlos por acá les dejo el link de un video que hice, tutorial de cómo hacer estos clips. Voy a ponerle algunos colgantes y algunas otras cositas y vamos a rellenarla. ¡Suscríbete al canal! 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 algunos tags, algo de hilos blonditas, algunos muñequitos que corté y armé y así, demás chucherías que tengo, que me gustan y que pienso que de pronto a la otra persona también le pueden servir y bueno, así queda mi bolsita terminada espero que a la persona que la recibió le haya gustado tengo que contarles que en este intercambio hubo bolsitas muy muy lindas llenas de muchas cositas creo que a todas las que participamos nos fue muy bien si quieren ver la que yo recibí pueden seguirme en Instagram en arroba mi fábrica de ideas ahí les estaré publicando una foto de la bolsita que me tocó y de las cositas que venían por dentro por si les da un poquito de curiosidad espero que les guste que se le miran a compartir un poquito de sus materiales y nos vemos en un próximo video chao